jueves octava semana el tiempo ordinario año y par gritemos a jesús que cure en nuestras cegueras marcos 10 del 46 al 52 maestro haz que vea llegaron a jericó al salir jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente un mendigo ciego se encontraba a la orilla del camino se llamaba bartimeo hijo de timeo al enterarse que era jesús de nazaret que pasaba empezó a gritar jesús hijo de david ten compasión de mí varias personas trataban de hacerlo callar pero él gritaba con más fuerza hijo de david ten compasión de mí jesús se detuvo y le dijo llámenlo llamaron pues al ciego diciéndole vamos levántate que te está llamando y él arrojando su manto se puso en pie de un salto y se acercó a jesús jesús le preguntó qué quieres que haga por ti el ciego respondió maestro que vea entonces jesús le dijo puedes irte tu fe te ha salvado y al instante pudo ver y siguió a jesús por el camino en primer lugar salgamos de nuestras cegueras una vez más jesús recupera la dignidad de una persona marginada en el camino y una vez más su fe y decisión le abren al milagro de recuperar la vista el ciego representa a tanta gente derrumbada en la oscuridad y sin esperanzas a la vera del camino pero que ante la presencia de jesús siente nuevos bríos y asumen con decisión los medios para salir de su ceguera él ha oído hablar de jesús pero no lo conoce se siente insatisfecho y necesitado está junto al camino por donde pasa jesús pero está imposibilitado para ver su rostro sin embargo al escuchar su paso sale de su inercia y grita pidiendo auxilio hijo de david ten compasión de mí frente a los obstáculos de quienes le amedrentan para que calle él grita más fuerte y cuando se siente llamado responde con decisión y cobra un dinamismo increíble usa tres verbos dinámicos suelta el manto esto es suelta marras deja prejuicios malos hábitos y actitudes negativas da un salto con energía se deja estremecer lanzándose con ansia y se acerca a jesús se pone a tiro ante la pregunta de jesús que quieres que haga por ti le confiesa su necesidad quiero ver necesito luz y jesús le dice tu fe te ha salvado en segundo lugar la sanación de bartimeo último milagro de jesús en el evangelio de marcos es todo un símbolo de la ceguera tanto del pueblo que andaba en tinieblas como de los mismos discípulos para entender el difícil mensaje de jesús y de la iluminación y apertura de mente que necesitan para ello el manto arrojado por el ciego es el símbolo del abandono de su vieja vida para asumir una nueva siguiendo a jesús que es camino verdad y vida el relato termina diciendo lo seguía por el camino el que estaba al margen del camino ahora recuperado se siente feliz de seguir a jesús en tercer lugar el libro del eclesiástico recoge aquí un himno alabando la obra de dios voy a recordar las obras de dios y a contar lo que he visto qué bellas son tus obras señor todas viven y duran eternamente todas difieren unas de otras una excede a otra en belleza quien se saciará de contemplar tu hermosura hoy el señor nos trae un mensaje de alegría y esperanza en medio de nuestras oscuridades y cegueras él puede devolvernos la vista para que miremos con los ojos misericordiosos de dios para verle a él en los que están al borde del camino también nosotros vivimos a veces momentos de angustia y desolación sentados a la vera del camino como el timeo nos sentimos ciegos mendigos faltos de luz ajenos a jesús incapaces de seguirle preguntémonos cuáles son mis cegueras me animo a gritarle a jesús con fuerza que las cure o soy quizás de los que se molestan por los gritos de quienes piden auxilio en el camino y pretendemos que se callen y no molesten a jesús armémonos de valentía y aprovechemos su paso para gritarle como el ciego hijo de david ten compasión de mí maestro que pueda ver miremos nuestras realidades concretas nuestras cegueras dentro de nuestra familia entre esposos padres e hijos en nuestro trabajo en nuestra sociedad en solidaridad justicia asaltos es importante que sintamos que jesús pasa cerca de nosotros y puede darnos luz es la oportunidad para que nos sintamos necesitados y gritemos y salgamos de nuestra inercia también nosotros necesitamos curación seguimiento jesús se vale de otras mediaciones para llamar al ciego descubramos esas mediaciones a través de las cuales jesús nos llama y también sus llamadas para que seamos mediadores de otros acudamos a jesús con decisión si nos manifestamos necesitados él nos va a llamar saltemos con decisión como el ciego y soltemos nuestras amarras prejuicios autosuficiencia y hábitos dañinos acerquémonos a él y dejemos que nos cure que abra nuestros ojos y nos capacite para ver la realidad como él la ve y demos nuestro aporte para transformarla reconozcámoslo como maestro y sigámosle con decisión recordemos las maravillosas obras que el señor ya ha obrado en nuestra vida y démosle gracia con el salmo por su justicia derecho y misericordia él posiblemente ya nos haya sanado de muchas cosas y deseamos seguirlo llenos de luz alegría y plenitud de vida por los senderos que quiera llevarlo pues la palabra del señor sincera y todas sus acciones son leales les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo país mariano